Bueno, pues las sensaciones son malas, cuando empieza un partido y regalas el primer gol, ya que vas en posiciones muy complicadas y encima concedes estos regalos, pues luego nos gusta mucho empujar para arriba. El primer tiempo creo que lo hemos tirado, el gol nos ha afectado, luego el segundo también viene de una consecuencia de errores, o corregimos estos errores a nivel personal, a base de concentración, o no sé de qué otra manera, o es imposible sacar esto adelante. Pues hombre, tenemos presión, claro, y si no tenemos presión es que si no sabemos asimilar esta presión, vamos a jugar la primera liga, la presión claro que la vamos a tener de aquí hasta final de la temporada, y jugadora que no esté preparada para contra la presión, pues no puede jugar. Pues vamos a jugar la semana, pues como todas, pensando en que tenemos que ir a Lezama a conseguir 3 puntos, como muy bien dices, tenemos que sumar y tenemos que afrontar los partidos con la intención de ganarlo, pues sabemos que es complicado, que ahora veremos de esta dinámica un poco regular, o sea, si la cambiamos, intentaremos cambiarla, pues seguramente con jugadoras que están en la grade a lo mejor tiene que volver a jugar, ya veremos a ver cómo lo planteamos.